Quiero platicar contigo. Primero que nada, te comunicaste conmigo porque querías presentarme tu proyecto, que de verdad me gustó mucho, por eso fue que quise hacer la entrevista contigo, porque me llegan así algunas veces, pero no me gusta hacer la entrevista de cierta manera, a menos que de verdad me guste el artista o me guste el contenido de cierta manera. Cuéntame primero que nada, Chris, vas por el nombre de St. Oliver, vives en San José, Costa Rica. Cuéntame un poquito más sobre ti y cómo empezaste ahora tu carrera artística o si ya viene de ese tiempo. Ok, sí, entonces, bueno, sí, yo soy de San José, Costa Rica. He vivido aquí toda mi vida. Para contarte un poco de la historia de cómo empezó la carrera artística, siempre fui muy inclinado a la música desde que estaba en la escuela. Fue algo que siempre me llegó mucho. Cuando estaba en cuando para la Navidad de séptimo grado, cuando entré al colegio, me regalaron una guitarra y ahí fue una diferencia completa en lo que fue mi vida con la música. Me obsesioné por completo con la guitarra y ciertas esa obsesión por la música de que todo en mi vida estuviera como revolving alrededor de la música. Me llevó claramente a ser muchos amigos músicos, cosas así. Y hubo una obsesión que tuve en mi adolescencia, que fue también la de Red Hot Chili Peppers, que son mi banda favorita. Me encantan, me obsesioné con ellos. Toda mi adolescencia fue basada en ser súper fan de ellos. No sé, por alguna razón me llegaron muchísimo. Hasta los tengo tatuados y todo. Entonces, una cosa llevó a la otra y terminé cantando canciones de Red Hot Chili Peppers con mis amigos y ahí me di cuenta que las canciones que más me gustaba cantar con ellos de los Red Hot Chili Peppers eran las que eran rapeadas. Y fue como, ok, me encanta rapear. No escucho demasiado, a ese punto no escuchaba demasiado rap, pero la banda sí tenía muchas cosas en sus inicios de rap y las canciones de rap me llenaban demasiado. Entonces fue como muy orgánico llegar a darme cuenta que me gustaba rapear, que me gustaba cantar y me gustaba mucho más rapear de lo que me gustaba cantar. Entonces, ahí eso me llevó a poco a poco, siguiendo con lo de los amigos músicos, me decían, pero ¿por qué no escribes tus canciones? ¿Por qué no haces tus propias cosas? ¿Verdad? Y ahí fue donde empecé yo a escribir mi propia música, a escribir mis canciones, mis letras y todo eso. Fue como muy orgánico. Una cosa me llevó a la otra y terminé aquí. Guau. Y ahora te estás lanzando artísticamente con el nombre de St. Oliver. ¿Por qué el nombre de St. Oliver? O este es el nombre de tu proyecto, es tu nombre artístico, y de dónde salió ese St. Oliver? Ok. El St. Oliver salió de, bueno, yo tenía un proyecto el año pasado, yo saqué ciertas canciones, unas tres, cuatro canciones bajo otro nombre. Y inicié mi carrera musical bajo ese nombre, que fue un nombre que nunca me gustó. Siempre lo usé como por, por diversión. Un día me lo puse como el nombre en Twitter y seguí usándolo. Y cuando me iba a sacar música, no se me ocurrió nada más que usé ese nombre. Entonces, cuando saqué esa música, nunca me identifiqué con ese nombre. Y buscando, dándole mucha mente a qué podría ser algo que significara algo más para mí, hubo un nombre en mi familia de una historia de mi papá que era Oliver, que significaba mucho para él. Y yo pensé como, ok, este nombre de verdad me gusta, ¿por qué no lo uso yo? Y le pedí su permiso, le dije, puedo usar el Oliver, no te incomoda, quiero usar el Oliver. Y él me dijo, no, para nada. Y el Saint salió como para agregarle algo al Oliver. Y se quedó Saint Oliver. Fue algo que se me ocurrió un día. Y al otro día ya estaba haciendo todas las vueltas para que los artes de mis canciones y todo tuvieran el Oliver en lugar del nombre viejo. Y la verdad, ya es un nombre que significa mucho más para mí porque tiene algo que ver con mi familia, digamos. Exacto. Es lo que mismo te iba a comentar, porque me gusta que tiene un significado de cierta manera detrás del nombre. Porque hay veces que entrevisto a artistas y me dicen, bueno, no, salió así de la nada. Y, I mean, which is cool también, pero es bonito que tenga un significado detrás de algo. Porque creo que de cierta manera se vuelve un poquito más especial para uno si lo usa. Ahora, estás entrando en esta nueva etapa. Ya soltaste música debajo del otro nombre. Estás entrando en esta nueva etapa como Saint Oliver. Tienes un, vas a lanzar un EP, tengo entendido, que va a ser una mezcla de diferentes géneros. Y quiero que me hables de eso, pero esta semana, marzo 31, se lanza otro sencillo tuyo. Cuéntame sobre ese sencillo y luego hablamos sobre tu EP que se va a lanzar próximamente. Ok, entonces el sencillo se llama Foreign. El nombre viene de escribir incorrectamente Foreign, como de extranjero. Porque así, así se llamaba, cuando yo trabajo con un productor que casualmente es mi mejor amigo, se llama Mount Joy. Cuando Mount Joy me mandó la maqueta de la canción, se llamaba Foreign. Y a mí me encantó. Y yo no sé por qué me llegó tanto ese nombre. No tenía ningún significado en especial, nada específico. Pero el Foreign, no sé, me gustó por alguna razón. Y apeló mucho a ese nombre. Y luego le fui sacando más significados y más cosas de que viviera de Foreign, de extranjero. Entonces, se llama Foreign. Es un trap muy romántico. Es la canción que le da el nombre al EP. Que eso, de hecho, todavía no había dicho cuál iba a ser el nombre del EP. En exclusiva, en exclusiva aquí, en Paranduleo 411, estamos escuchando que el nombre del EP también va a ser Foreign. Ah, y para aclarar, como le estaba diciendo, Foreign, la palabra en español de extranjero, se escribe con E-I-G-N. Y este se escribe F-O-R-E-N, ¿correcto? Porque es lo que estabas diciendo, que era una manera diferente de escribirlo. Incorrecta. Tenemos la exclusiva de que el EP se va a llamar del mismo nombre. Cuéntame ahora, bueno, te vamos contándome de la canción que se estrena esta semana, ¿correcto? Correcto, se estrena esta semana. Foreign es una canción que es muy romántica. Sobre una salida, sobre conocer a alguien en esa salida. Y enamorarse en esa salida. O tal vez de enamorarse, pero engancharse muchísimo con esa persona, ¿verdad? Que es algo que pasa. A veces haces clic con alguien y es inmediato, ¿verdad? Entonces se trata sobre eso. Y fue una canción que el EP fue un proceso de nueve, diez meses que lo estuve escribiendo ya para que estuviese completo. Y Foreign fue una canción que siempre dije, como esta me encanta, me hace sentir bien. Yo la escuchaba y me hace sentir algo bonito. Entonces sí siento como que quería que ese sentimiento bonito se relajara en lo que quiero haber plasmado en el EP, ¿verdad? Por eso le puse el mismo nombre al EP. ¿Tú tienes fecha ya para lanzar este EP de Foreign? Sí, ya tengo la fecha, pero depende de lo que pase de las canciones. Estaba pensando como si moverlo un poco o si dejarlo en esa fecha. Tentativamente estaba como para el final de mayo, que ese es mi plan. Pero si tuviera que atrasarse un par de semanas, todo bien. También eso está como contemplado dentro de lo que es el release. ¿Ya tienes una idea de cuántas canciones quieres incluir en este EP o todavía uno? Sí, ya está todo listo completamente. Va a ser un EP de siete canciones en total. Iban a ser nueve, luego iban a ser diez, luego iban a ser seis y terminó siendo siete. Y dejé las que quería que fuera, en mi parecer, un EP sin skips. Que cada una tuviera su personalidad y fuera lo suficientemente fuerte y capaz de mantenerse por sí sola como para que no haya forma de que si empiezas el EP lo termines hasta el final. Porque eso a mí me encanta, escuchar un disco y que se pone una canción y digo, oh, y ahora lo tengo que escuchar todo completo. Exacto, exacto. No, es cierto, es cierto lo que dices. Va a ser un EP de siete canciones pensado para lanzar en mayo. Tienes otra canción que fue una también de las que me enviaste antes de esta. Cuéntame sobre esa canción. ¿Esa canción también va a ir en este EP? Sí, esa canción se llama Extrañarte. Fue la última que hice de todo el EP y fue la primera que saqué. Porque quería, a ver, no quería como que al anunciar un EP de trap, pensaran que todo iba a ser trap o que todo iba a ser, yo qué sé, reggaetón pudiese ser. Aunque el EP, sí me gustaría sacar reggaetón, pero el EP no tiene reggaetón aún. Entonces, quiero hacer como un statement de que va a haber variedad, que pueden escuchar diferentes cosas dentro del EP, aunque sea tan pequeñito. Y entonces, fue la última que hice, esa la terminamos en enero. Y es un synth pop muy influenciado por los, por el 80s vibe, ¿verdad? Y esos drums de los 80s. Esos sintetizadores también, todo ese movimiento que hubo en los 80s. Y que obviamente me influenció un montón es lo que hizo The Weeknd del año pasado con After Hours, sacando ese disco, ¿verdad? Entonces, The Weeknd, es de mis artistas favoritos, me influenció un montón. Y fue como, ¿por qué no hacer una canción que tenga esa nota de synth pop dentro del, y que sea en español, ¿verdad? Que es también lo que me importaba, que existiera esa representación de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, de ahí viene extrañarte y la idea de hacer extrañarte. Está buenísima esa canción. Y la otra que me enviaste también, I'm excited for this EP. Que va a salir, espero que me lo envíes también. Cuando, cuando lo tengas listo, me gustaría escucharlo para, para ver. Porque de verdad, las dos canciones que me enviaste me gustaron mucho. Y ahora quería preguntarte, este es tu primer proyecto profesional, de cierta manera, ¿correcto? Sí, totalmente. Aparte de las otras canciones que llegaste a lanzar bajo el otro nombre. Sí, totalmente. De hecho, las canciones que saqué anteriormente no eran, no eran tan profesionales. Digamos, igual todo el EP es hecho en, en casas, digamos, aquí en Costa Rica. Pero sí, sí está masterizado profesionalmente. Las voces sí fueron grabadas profesionalmente. En cambio, las canciones que había sacado anteriormente no, no tenían eso. Ahí sí todo era hecho en casa. Entonces, ahora sí, como que dije, ya este es el momento de sacarlo de verdad. Y, y, y me lo tomé mucho más en serio. Con quien, eh, ya me platicaste un poco de las influencias tuyas, no solo ahora, pero también creciendo. ¿Con quién te gustaría poder colaborar en un futuro ahora que estás empezando tu carrera artística? ¿Quiénes son esos artistas, eh, bueno, I guess en inglés y en español, en los dos diferentes, eh, mercados? ¿Con quién te gustaría colaborar? Que son, tal vez, tus artistas favoritos. Ok, hay artistas con los que ciertamente tal vez el tipo de música que hago no, no vaya a ir con lo que ellos hacen, ¿verdad? Hay, hay música que me encanta, como te decía, Red Hot Chili Peppers es mi banda podrita. Sigo obsesionado con ellos, pero, eh, nunca va a haber un, un mashup de esos géneros, ¿verdad? Exacto. Pero, por ejemplo, si, si fuéramos al, a, a, ¿qué digo? El, el, lo que dice, se llama género urbano, ¿verdad? Eh, hay artistas que me influencian demasiado, que me encantan, me obsesionan en lo que hacen un artista como Randy, de Jowell y Randy, eh, que, eh, me mueve demasiado la forma que hace el reggaeton, la forma, el, el flow, todo es, es, es increíble. Eh, a un artista como Drake, que a veces yo escribo canciones y es como, ¿qué haría Drake? Eh, ¿qué escribiría Drake? Eh, y tal, y obviamente no termino escribiendo como Drake, pero, pero sí tengo esa súper influencia de él, entonces digo, me encantaría, me encantaría hacer algo con Drake. Eh, o, 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 tal vez, eh, pensando en otro artista, últimamente escuché el madrileño de, de ser tan gana, y ser tan gana siempre me gustó montones, y fue como, uy, me encantaría hacer un proyecto así. Entonces, eso es otro artista que se me viene a la mente en este momento, que, con el que me encantaría, eh, poder hacer algo. Bueno, me, 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 me encanta, me encanta tu respuesta, porque de verdad, son artistas que de cierta manera, no me esperaba, pero me gusta, porque quiere decir que tus influencias están un poquito all over the place, de cierta manera, y es lo que te conforma a ti como artista. Porque, o sea, to go from Red Hot Chili Peppers to Randy, es como que, como Drake, que, que es un poquito, eh, de cierta manera, extremos diferentes, pero me gusta, porque de cierta manera, creo que esas influencias son lo que te crean a ti, St. Olivier, como al artista que es. Entonces, eh, me gustó mucho aprender eso de ti. De verdad que me gustaron las dos canciones, espero poder escuchar el EP, eh, también, próximamente, cuando lo lances. Entonces, eh, de verdad, te deseo lo mejor en tu carrera artística, en tu inicio de carrera artística ya profesional, y lo que necesites, aquí estamos para apoyarte. Eh, esperamos, tal vez, a lo mejor hacemos otra entrevista cuando lances el EP, si se llega a hacer en mayo, se llega a hacer ya en un futuro más, eh, lejano, que obviamente sea este año, esperemos. Eh, de verdad, estamos aquí con los brazos abiertos, que nos, te comuniques con nosotros, podemos hacer otra entrevista. Y de verdad, me encantó conocerte, aparte de eso, me encantó conocer a un artista costarricense, porque no, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no hay muchos artistas costarricenses. Entonces, me gustó, esa fue una de las cosas que me gustó mucho de ti cuando, cuando te comunicaste conmigo, dije yo, bueno, costarricense. Es diferente, no es lo que usualmente esperamos, entonces, por eso me sorprendí un poquito más cuando me dijiste que vivías en Costa Rica, pensé que eras costarricense, pero que vivías aquí en Estados Unidos. So, me encantó aún más la experiencia de poder charlar contigo directamente desde, desde Costa Rica, así que, bienvenido, aquí, se me olvidó decirlo al principio, pero lo, lo digo ahora, bienvenido aquí a Paranduleo 411. Juan, me encantó poder platicar contigo, conocerte un poquito más a fondo. Gracias por comunicarte conmigo, por extender tu música y ofrecérmela para poder conocerla, porque así, de verdad, es como nosotros llegamos a saber de artistas nuevos también. Y también, y también, cómo se da a conocer tu música, de cierta manera, porque no siempre, y no todo, no todo el mundo tiene ese, you know, that monetary push de una disquera o de, de manejadores o equipo completo que puede hacer ese push para ti. Entonces, siempre, al principio, a muchos de nosotros nos toca hacer el, 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 el trabajo de, 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 de impulsar tu música hacia afuera. Así que, de verdad, que muchas gracias por comunicarte conmigo y ofrecerme un poquito más de tu música, que de verdad, te dije, me gustó mucho. Por eso fue que, enseguida que lo escuché, dije yo, vamos a hacerle una entrevista, vamos a aprender un poquito más de él. Así que, me encantó poder conocerte. Muchas gracias, de verdad, que te deseo lo mejor en tu nuevo sencillo, que se lanza ahora, esta semana, el 31 de marzo, y en el EPI, que eventualmente sabemos que vas a regresar para hacer otra entrevista. Sí, claro que sí. No, Becky, muchísimas gracias, un placer estar aquí en el Faranduleo, y, y, y muchísimas gracias por la oportunidad, siendo artista pequeño y todo, que me des este espacio, significa muchísimo, muchísimo. No, no, yo, yo, yo sé que significa muchísimo, y de verdad que, por eso lo hago de corazón, porque me gusta entrevistar a muchos artistas que, lo vuelvo, yo repito, lo digo varias veces en las entrevistas, pero lo digo por una razón, porque me gusta apoyar el talento que está comenzando, de verdad que hay muchos artistas ahí, o muchas personas que tienen el talento, pero no siempre cuentan con el respaldo, no solo de un equipo, pero económico, para poder impulsar la música como se debe hacer. Y creo que, de cierta manera, el talento siempre brilla por sí solo. Entonces, eso es lo importante, el querer apoyar a alguien, porque siempre hay que, you know, extender la mano si se tiene el poder para hacerlo, de verdad. Una vez más, te felicito, estamos aquí para cuando necesites lanzar otro, otro proyecto, estamos aquí para ayudarte y apoyarte en cualquier manera que sea posible. Ah, perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, bueno, muchas gracias. Ah, déjales saber a todo el mundo dónde te pueden encontrar, en las redes sociales. Aquí vamos a poner también los handles en Instagram, pero cuéntale cómo te pueden encontrar en todas las redes sociales. Ok, me pueden encontrar en Instagram como saintolivier, guión bajo, en Spotify, Apple Music, saintolivier, y básicamente eso es lo que más uso. Tengo Twitter, no soy tan activo en Twitter, pero soy como saintolivier, dos guión bajos, y esas serían las redes sociales en las que estoy promocionando mi música. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí te estaremos siguiendo, y aquí ya pueden ver su handle en Instagram, para que lo sigan. Nosotros vamos a seguirlo también aquí en Faranduleo411. De verdad, mucho éxito, y muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.